Música Uno de mujeres, como quien dice, la primera que empieza a surgir todo esto, verdad, toda esta temática de la Navidad Queriendo adornar la casa, vas y compras tus extensiones de foquitos y le dices al vato, pa' que me ayudes Compré unas mangueras para que las pongas así toda la línea de la casa, todo, márcalas así que se vea bonito Y luego en medio le ponemos así unas onditas y los árboles, compré unas redes para que los abraces así Y prenderlos todos en la noche y se vea bien hermosa mi casa Pobre ¿Cuántas series son? Pues son, son dos árboles, compré como seis mangueras pues para que alcanzaras y la de en medio son dos Pues sí, son bastantitas, pero se va a ver bien bonito No, pues es que o sea Es que para qué tanto desmadre de focos Pues por lo de la Navidad, por eso es noviembre, espérate, diciembre Pero es que ya empieza todo el júbilo desde noviembre Pues es que, o sea, bueno, tú sabes, pero La pinche culpa la tienen las tiendas, porque fíjate O sea, todo eso, o sea, eres esclava de las pinches cosas comerciales Pura vendimia que quieren hacer contigo Y lo peor es que les está funcionando, mira, ya quieres adornar ahorita Por eso es que entiende de una vez Pues ahorita no, yo ando hasta la madre, ando cansado, pero El domingo te pongo esas madres, el domingo Pero nunca te dice cuál domingo